Una nueva modalidad, ser rey y reina de las canchas. Por primera vez se practicó en el estadio Arenas del Plata de la Playa Positos el juego rey y reina de la cancha, un derivado del beach volley. Bueno, primero que nada es una modalidad un poquito más arriesgada para los jugadores, completamente diferente, es como decimos nosotros para valientes, porque el juego cambia completamente, ellos tienen que lograr hacer un side out, que es meter los puntos, los logran después de una recepción, entonces se les hace a veces un poco más complicado. Ya para empezar a sumar puntos tenés que hacer un punto en la dupla rival, en lo más difícil que es el volleyball, que sería como quebrarle el saque al rival. Vos tenés que, el primer ataque lo tiene el rival, entonces vos tenés que defender primero para recién poder pasar a la otra cancha. Entonces ahí aplicás mucha cosa que después de un partido la necesitas para sacar diferencia en los partidos y eso. Bueno, en cuanto a las prácticas, en realidad lo que uno necesita es lo mismo que para jugar un partido normal, porque necesitas los fundamentos técnicos, tomar buenas decisiones tácticas para hacer los puntos. ¿En qué contribuye esta modalidad del volley al juego en sí? Es una modalidad que le permite al jugador estar en constante movimiento, es por tiempo y va sumando puntos. Tiene muchísima dinámica, porque como te decía, se utiliza básicamente para entrar en calor o para ejercicio concreto de entrenamiento. Entonces le suma mucha modalidad y para el espectador es muy atractivo. Las definiciones son cinco duplas y empiezan jugando al mismo tiempo 20 minutos. La que haga menos puntos queda eliminada y después juega una nueva ronda de 16 minutos. La que haga menos puntos queda eliminada y por último la última ronda es a 20 minutos o 15 puntos lo que sea de primero y bueno, ahí encontramos primero, segundo y tercer lugar. Rey y reina de las canchas entonces, esta nueva modalidad de Beach Volley.